El carácter castigó a eso, la sangre de su sangre es el lento del mencho Soque el rojo de la pera, el que le cierra el calor El aviso de la gerencia de signos, la buena nueva, la nueva generación Como emperador romano, déjame padecir Y muchas veces soy una lupa para el frente Trájame con canelo, pasada y arregla Me haría acompañado de una hermosa tapatilla Me agarré una buena araña, esa que brilla la vela En barajo ya brinca la cola, el que le cierra el paño Siempre a viento no se deja En la tierra de tequila, el vestido monero Un boludo cayó al suelo, dos grandes entre el fuego Levanté a uno malderón Es que con carácter aviso, ahora saben quién soy yo Soy el rojo del menino, soy nueva generación Soy el rojo del menino, soy nuevo Soy el rojo del menino, soy nuevo Soy el rojo del menino, soy nuevo No me importa si es un alto en un llanto en la banqueta La ciudad se caía y andando al árbol Pero cada vez me levanto más un amor Aquí me encontré con un hombre y no me dejó Los consejos de mi viejo y mi caseta no olvidaba No me arrendan huevos a la lera Pa' que no me fuiste libre Se me estima el inseguido Perfiesto como lo que haceré Y gracias a Dios por tan lindos placeres Todo me centraba y por eso discúlpete Se encuentre que las cosas y el fin es mío No viene a mandarme porque serán Es mi vicio más grande Y gracias a Dios por tan lindos placeres Por mi vida solo hay una verdad